Sí, gracias al trabajo articulado que tenemos con la Fiscalía General de la Nación y en especial con la recién creada Unidad Investigativa Especializada en Delitos Priorizados contra Niños y Niñas y Adolescentes UENA, un trabajo con la Administración Municipal, Secretaría de Educación, Policía de Infancia y Adolescencia de la Policía Metropolitana de Ibagué se logra la investigación, judicialización y captura de un hombre de 56 años de edad, docente de un centro educativo público de la ciudad de Ibagué esta investigación inicia durante el mes de noviembre, el 13 de noviembre específicamente cuando niñas y familiares denuncian ante el colegio y está activa la rectoría, activa la ruta de atención por nuestra Policía de Infancia y Adolescencia quien inmediatamente recepciona denuncia, activa los actos urgentes como son entrevistas forenses, valoraciones médicos legales entre otros y de la mano de la Fiscalía Generalización en 8 días, dos investigadoras mujeres de la infancia y adolescencia logra tener los elementos necesarios para solicitar la orden de captura el Juzgado Sexto Penal Municipal emite la orden de captura por los delitos de acto sexual abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo y por actos sexuales violentos agravados en concurso homogéneo y sucesivo esta persona es capturada en instalaciones de la Secretaría de Educación teniendo en cuenta que se había separado de sus actividades o funciones como docente a partir de conocer los hechos y también en actividades administrativas en la Secretaría de Educación presentado ante el juez de control de garantías para legalización de captura quien emite la medida de aseguramiento en centro carcelario Gracias por ver el video